Música Hola que muchitas y que muchitos, bienvenidos una vez más al canal Bueno hoy les traigo el, bueno, el maquillaje que está en tendencia Ahora último que son el Foxy Eye, los ojos de zorra Hoy como ven no traigo la ceja y bueno vamos a hacernos las cejas juntas Si son nuevas no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal Para que así no se pierdan el próximo video Y puedan realizar estos maquillajes solitas en sus casas Bueno ya no les hablo más y ahora si empecemos con este maquillaje Este, ahorita como ven Bueno ahorita como ven no traigo nada de maquillaje, ni las cejas, ni nada Voy a estar utilizando para las cejas de este look Este jabón de aquí que es de Yassi Cosmético Que les voy a estar dejando aquí abajito en la cajita de información Por si alguna les gusta y puedan ir a comprarlo Y con este cepillito de aquí Así que lo único que voy a hacer es sobar esto aquí en el jabón Y ahora voy a estar levantando todo lo que es los pelitos Todos los pelitos, ven como se levanta Bueno, todos los pelitos, vamonos a levantarlo Agarra un poco más Bueno, ahí levantamos todo, todos los pelitos Ay, se me perdió la pinza, miren que aquí me están saliendo unos pelitos Bueno, vamos a ver qué tal nos sale este look Porque No sé, estoy dudando como que me quede muy bien a mí Una porque pues casi no tengo pelitos aquí, miren nomás Y aparte, en este lado tengo más largos que en este Ok Bueno, una vez que ya hemos levantado los pelos Bueno, ahí voy a estar utilizando la pomada esta de aquí Que es de Forever Magic Que tiene doble color, que es un marroncito Y también viene un negro Y con una brocha angular Que esta de aquí es la de do color Aguantenme Voy a estar Marcando esta zona de aquí De esta manera Ahí sería Ahora voy a estar un poquito Tapando los huequitos Como pueden ver Ahí hay huequitos blancos Así que con la pomada Vámonos a estar tapando Así como Pelitos hacia arriba Ok Bueno Ahí va quedando Pero bueno Ya quedaría pues, miren Más o menos así Las cejas tendría que quedar Estoy haciendo mi mayor esfuerzo En esta parte pues como pueden ver No tengo pelos de aquí Más o menos Ahora voy a estar utilizando Este corrector de Maybelline Así que nos venimos A corregir Por aquí un poquito A ver como se miran las cejas Ya con corrector Bueno Ahí nomás le pasamos El corrector hasta por aquí Luego tratamos de limpiar Todo Bueno ya voy quedando así La ceja ¿Qué me estaré haciendo? Ok Ok chicas Ahí limpiamos un poco Con nuestro dedo Bueno chicas Aquí ya va saliendo Nuestra mirada de zorra A ver ¿Qué tal? Bueno Ahora las cejas Ya quedarían pues De este modo Ya con el corrector Pues sí Se ve más bonitas así Sí me gustó mucho Su acabado Del jabón Es que casi no lo uso Porque Pues como no tengo Casi ceja Pero sí me gustó mucho Voy a pasar a corrector En lo que es El párpado Estaba pensando Si hacerme la base primero Estaba utilizando La paleta de Costal Essence Esta que tiene Puro color es Así como Tierra Ladrigo Voy a estar cogiendo Este color de aquí Ok Y ahora Esta sombra La voy a estar colocando En esta parte De aquí Primero Así Luego la voy a ir Jalando hacia afuera Poquito a poquito Ahora con otra brochita Así Voy a estar sellando Toda esta parte De aquí Lo que es el corrector Para que no se quede Húmedo Aquí Vamos a hacer Como si estuviésemos Haciendo Un delineado Pero Un poquito Invisible Regresa otra vez Con la brochita Y difuminamos Todo Ahora voy a pasar Un poquito De delineador En esta zona Donde va a ir Lo que es Las pestañas Voy a estar utilizando Estas pestañas de aquí Que se ven Super naturales Chicas Así se miraría Con estas pestañas Se ven super naturales Es estas pestañas De los modelos De la De Beauty Kimochi Pero Los antiguos Con la cajita Plateada Chicas Usé Este Hidratante Para mi rostro Y también El Primer De Otsuo La base Que voy a estar Utilizando Es la de Colourpop En color Medio Así que Nomás Me eché Solamente Un poquito De De lo que es La base Ahora si Me voy a echar Este Corrector Así que El corrector Lo echamos En esta Parte De aquí Uy Me salió Más Chica Mira ya Esta Parte De aquí Y bueno Ahora nomás Vamos a Estar Difuminándolo Todo El corrector Chicas Pericas A mi Pues como Todavía Como que No me convence El look Pero ya Vamos a ver Después Con todo Puesto A ver Que tal Me queda Porque siento Que no Así que En esta Parte A difuminarlo Bien Bueno chicas Ahora voy a estar Poniéndome El polvo A sellar Todo Mi rostro Todo 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 Me veo rara Voy a estar Cogiendo Este color De aquí Y ahora Voy a estar Colocándolo En esta Zona Tratando De difuminar Con la sombra De aquí Arriba Así que Nos vamos A difuminar Y aquí También Voy a poner Un poco Más De marrón En esta Parte De aquí Para que Se vea Más profundo Mi ojo Pues así Aquí también Le pone Bastante marrón Si gustan Pueden ponerle Un negro También Aquí Por última vez Nos damos Una difuminada En esta Parte Ahora Si me voy A poner Máscara Bueno Chicas Ahora Me voy A hacer Mi contorno Y Un poquito Por aquí Otro Un poquito Aquí Y Listo Bueno Ahora Me voy A poner Un poquito De rubor En estas Zonas Chicas Así Bueno Esta vez El rubor Me lo voy A poner Para arriba Así Un poquito Nomás Bueno Chicas Ahí voy A estar Utilizando La paletita De focajure De iluminadores Y voy A estar Utilizando Este color Ahora Me voy A estar Poniendo Un poquito De iluminador Aquí Aquí Y aquí Chicas He usado Este labial De aquí Que es De la paleta De labiales De Anastasia Y voy A colocar Un poco Del corrector De Sigma Ok Lo voy a estar Colocando Solo en la parte De aquí En el medio De los labios Luego voy A tratar Pues de Mezclar Y bueno Y bueno Mis quimuchitas Este look Ya quedaría Así Así que Espero Que si Les haya Gustado Voy a Subirlas También Otras Versiones De Foxy Eye Los ojos De zorra Esta versión Yo la hice Más como Ahumados Para arriba Y algo así Pero bueno Pues espero Que se haya sido De su agrado Los productos Que he utilizado Les voy a estar Dejando aquí Abajito En la cajita De información Así que pasen A checar Si les gustó Algún producto Por ejemplo Pues el de jabón Que está súper bueno Para las cejas La verdad A mí sí me gustó Muchísimo Como quedó Pues el efecto Se ve súper Bonito Pues bien Natural No se olviden Activar sus notificaciones Para el siguiente Videito ¡Gracias!